Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro combate de Pokémon, Espada y Escudo Y bueno, el día de hoy continuamos con VGC, vamos en contra de Violet, trae un equipo la verdad que bastante interesante, bastante completo, bastante similar a varios equipos que ya he visto y traído aquí al canal Así que no debería ser una sorpresa gigantesca, yo por otra parte traigo un equipo sí bastante más variado con Pikachu, Excadrill, Snorlax, Gourgesh, Togekiss y Arcanine respectivamente Así que sí, varía un poquito la verdad, entonces está interesante, está interesante, a ver, creo que debí conectar mi otra pantalla porque no puedo ver cuánto tiempo me queda De hecho, de hecho sí tuve que haberla conectado porque en serio no puedo ver cuánto tiempo me queda Así que nada, voy a tirar de Togekiss, Excadrill, Gourgesh y Snorlax Ok A ver, tengo que conectarla porque ni puedo ver todos los movimientos y ni puedo ver nada, básicamente Tengo tres pantallas y la pantalla en la que me aparece ahorita el juego Está tapada por la cámara, o sea, porque yo sí veo como ustedes ven el video, tal cual, con la cámara y absolutamente todo Así que es un tanto peculiar, digamos, cuanto menos Pero bueno, ya conecté la otra pantalla, así que ya no debería ser ni problema ni excusa Bueno, nada más dejen que detecte la señal A ver ¿Con qué podría ir? Velo sagrado, si no me equivoco Me evita problemas de estado, pero la verdad Tampoco es que justamente ahora Los problemas de estado me interesen demasiado, ¿saben? No es como que Vaya, sean uno de mis principales problemas Creo que lo que voy a hacer aquí va a ser tirar de Bostezo hacia este Excadrill O no, sí, Bostezo por si cambia, no, 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 no Bostezo hacia este y terremoto, sí Sí, 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 cien por cien, cien por ciento, cien por ciento Ok, bien, se protege, no pasa absolutamente nada Cabeza de hierro, no era necesariamente lo que estaba planeando, pero bueno Pero bueno A ver Permítanme un segundo Ahí está Ahí está, ok, listo Ya el asunto está arreglado Así que no pasa absolutamente nada Ok Lo que voy a hacer aquí Va a ser tirar de señuelo Para que todos los ataques vayan hacia este Togekiss Y no me preocupe demasiado Y ahora sí voy a tirar de protección Digo, de protección de terremoto en este turno Que creo que el terremoto me va a venir bastante bien Aquí hay de dos opciones Una es que decida retirar a su Gastrodome Porque efectivamente no quiera que se lo duerma Y me viene bastante bien Porque el terremoto va a entrar de maravilla No creo que él tampoco tenga terremoto Lo más seguro es que tenga algo tipo El ataque unitario de tipo tierra No recuerdo cómo se llama Pero en dado caso de que sea su opción Me viene fantástico Igual el avalancha no me viene nada mal En serio Porque el daño a Togekiss Es... Bueno, ni siquiera existe Básicamente Pero mi terremoto aquí sí es Magia pura y dura, señores Saben, aquí mi terremoto es Maldita gloria De verdad Gloria Ok 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 Ok, ok, ok Seguro debilidad en Tiranitar No está nada mal Pero no es que tampoco nos interese demasiado Porque al final del día Soy mucho más rápido que Tiranitar Y no veo demasiadas opciones Ni oportunidades en las que me puedo despedear Al menos con lo que Yavi que trae Así que... De momento creo que salió bastante bien Lo más seguro es que aquí tire del Dynamax Sí, muy seguramente Voy a tirar de Bostezo Hacia Duralodont Así o lo cambias O te mueres hijo No hay de dos opciones Y terremoto Hacia Tiranitar Que está a más dos Y sea como sea Estando a más dos No me agrada demasiado Que cabe recalcar que aquí me acabo de quedar Sin las opciones de los Gigantamax O menos el Gigantamax que traía Así que está muy triste Pero igual es importante recordar Que tengo atrás a este... Este Gorgash Gorgash, ¿no? Creo que se llama Gorgash Si no me equivoco Y Gorgash se va a comer por completo a... A su Poke Así que no me da ninguna clase de problemas Gastrodome es... Está muertazo el muchacho Muertazo Ok, vas a tirar el Dynamax En Duralodont Lo más seguro es que caiga dormido Aunque sí depende bastante Como que de qué... Protección Igual el golpe va a caer Igual el golpe va a caer Recordemos que... Atravieso sustitutos Y... Bueno, protección, perdón Así que el golpe termina cayendo sí o sí Ahora Me encantaría ser más rápido con Togekiss Maxi Metal Ok, no Tengo la valla Tengo más defensa especial Así que al menos Al menos Al menos Perfecto El turno está saliendo De maldita maravilla ¿Saben? Bostezo Bien Bostezo Bien, 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 bien Es un gran Gran turno Miren, vamos con Ceñuelo No, es que lo que me da un poquito de miedo La verdad Es que aquí venga con el ataque eléctrico Porque si es inteligente y viene con el ataque eléctrico Ok, ok, ok Si es inteligente y viene con el ataque eléctrico En dado caso de que lo tenga Hacia este Tiranitar Ok No me importa No iba a atacar en este turno a Tiranitar La verdad En el momento Tiranitar No es que me interese demasiado Porque Estoy esperando Creyendo Intuyendo Que va a tirar de ataque eléctrico Oh, perfecto No lo trae O decidió no tirarlo Y cualquiera que sea de esas dos La opción Me viene fantástico En serio me viene muy Muy bien Porque aquí se va a caer Aquí va a caer dormido ¿Saben? Esto es bellísimo ¿Saben? Esto es bellísimo Voy a sacar a este poke Para que vea que no tiene absolutamente nada que hacerme Así que Cambios Cambio para él no es una opción Voy con protección Ah, miren Todavía tengo acceso a A Maxi Temblor Voy a ir por Tiranitar Tiranitar Quiero no Me supone un pequeño problema Ahí está Aunque no tuve que haberme protegido Ahora que lo pienso Porque el ataque es Unitario Ah, es cierto Estaba Pensando en el terremoto Pegándole a los dos Pero no Absolutamente nada que ver Nada que ver Nada que ver Ok, no importa De momento Tiranitar ya está afuera Tiranitar era un problema Eh, importante Estaba a Max2 Al final del día Duralodont Tú sigue dormidito Ahí te ves perfecto En serio Y listo Esto debería Debería Estar hecho Porque Gastrodom No es un problema Gastrodom En lo más mínimo Es un problema Ahora este ya sin el Dynamax El daño Le va a quedar Muchísimo más Rico Bomba Germen Y terremoto Aunque sé que le voy a pegar A mi propio A mi propio Golgash Se llama Golgash ¿No? Golgash Creo que se llama Golgash No importa No es No es muy No es muy fuerte En contra de él Eh Así que Dentro de todo Creo que me viene Bastante bien El combate ya está hecho Ah perfecto No se protege Me viene muy bien Ahí está No le pasa nada Uy Uy Esto no me encanta Eh No importa No importa ¿Saben? No importa Lo aguanta Uy rayo Uy doble focus ¿Pero qué vas a hacer aquí? Nada Ya no puede hacer Absolutamente nada Hice un focus Interesante Pero ya vimos que Al menos por lo que le quité A ambos pokés Los dos Van a terminar cayendo En este turno Así que No importa Y cabe recalcar Que el otro No se puede Proteger Así que No importa Sencilla Directamente No importa Si trae protección O no Me da exactamente Lo mismo Digo Tampoco es que Le voy a quitar Tanto snorlax Tengo La valla Duralodont No se puede Encerrar en Absolutamente Nada No tiene protección No tiene nada Porque recordemos Que era choice Specs Era gafa selección Así que listo Este combate Estaba hecho Interesante El focus Que me le hizo A mi poke Pero Bueno Así las cosas Nada más No La verdad Que no quiero Ahí está Primer combate Que se viene a casa Cosa que Siempre Me alegra Bastante Y me pone Muy bien Estaba super alto Sabes Había perdido Bastante No importa Vamos a A recuperarlo Y ahora Que mejor Que ya Ya volví A mi casa Que estaba afuera Y ya puedo ir Con más tranquilidad Y demás Uy 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 Ok Esto no me encanta Saben Francamente Esto No me encanta Pero de verdad Nada Así Nada Está horrible El equipo Que trae mi rival En contra del mío Porque no tengo Una forma Muy sencilla O concreta De pararlo Saben Vamos a tirar De Pikachu Pikachu Saben Vamos a ir Con No me encanta Saben No me encanta Esto Togekiss Pikachu Togekiss Eh Arcanine 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 Y Maybe Excadrill O Gorgash No me gusta Nada Esto La verdad Sinceramente No No me declaro Fan De este combate Porque el equipo De mi rival Uy Uy Ah No No Ok Eres Eres un grande Tonaco Vaya Vaya tarjeta De presentación Hermano Vaya tarjeta De presentación Eres Eres legendario Sabes Eres legendario Hijo Legendario Ok Medio como Me lo suponía Esperaba Fue un poquito Diferente Pero bueno Voy a tirar De la Giganta Max De Pikachu Y aquí Voy a tirar De señuelo Quiero que Todo Vaya Hacia Togekis O al menos El primer Slit Powder Que lo más seguro Es que Que vaya a tirar Este Togekis Ya después lo paralizo Y ya paralizado Me viene un poquito Más fácil Aunque Claro Está el problema De que Igual Winsicott Viene con Regordito Súper bonito Saben Gordito Y bonito Está Guatoncito Señuelo Atráelo Todo Hacia ti Súper Necesario Al menos De momento Viento Afín Me lo esperaba Somífero Ok Cabe Recalcar Que el Gigatronada Paraliza No lo voy a Tumbar Por el tema De la La banda Focus Y tal Pero el Gigatronada Paraliza A A todo A todo Dios A todo Dios Lo único Malo De todo Esto Necesito Necesito Que despiertes Me vendría Muy bien Y es necesario Que despierte La verdad Bueno Sigo siendo Más rápido Que Butterfree A pesar De estar El Viento Y tal Lo único Malo De todo Esto Es que Tiene 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 Para lo siguiente Que va a meter Que lo más seguro Es que sea Lucario Lo más seguro Es que sea Lucario Para ser La típica Del Pataleta Aumentarle Lo máximo Que puede El ataque A Lucario Y después Lucario Sea una Maldita bestia Con la que No pueda Es como Que lo que Yo supongo Que va a ser Sigue estando A más Dos El viento Afil Sigue estando Más dos Así que sigue Teniendo Esa Esa Oportunidad De que Es más rápido Con lo que Es Lucario Obviamente Es Lucario Claro que es Lucario Me vendría De maravilla Que te paralizaras Y en dado caso De que no te paralices Es que Lo mejor Para mi Sería Tirar De De Señuelo A ver Voy a buscar Después La otra Posibilidad Porque O puedo Meter Aquí Ya A este Arcanine E Intimidarlo Mínimo Para que El ataque De Lucario No vaya A ser Tan Fuerte Tan Necesito Ver cuál Es la mejor Opción Ante Los dos Escenarios Si despertara Paralizarlo Me viene De Maravilla Pero Es Si Despierta Así Que Voy Por la Mejor Opción Que Tengo Que Es Intimidarlo Al 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 Menos Ha Intimidado Cuando Le aumente El Ataque No Va A ser Tan Tan Bruto Saben Creo Que Es La La Habilidad Ok O igual La mejor Posibilidad O la mejor Opción No era Esta Ahora Las cosas Como son Necesito Que Te Paralices Necesito De verdad Que ese Winsicott Se Paralice Ok No vino Con ataque No vino Con ataque Prioritario No vino Con ataque Prioritario Pikachu Que bestia Hermano Que bestia Pikachu Fuerza Lunar Bueno Es muy bestia Saben Pega Pega Muy fuerte Pero Es de Papel Rayo Y Lanzallamas Voy a hacerle Focus A Lucario Si me Lo cargo Con Cualquiera De los Dos Que Creo Que Pikachu Es más Rápido Que este Arcanine Si me Lo puedo Cargar Con este Pikachu Sería Fantástico Para mi Porque Así El rayo Va Enfocado Hacia Winsicott Digo El lanzallamas Va hacia Winsicott Y eso Es oro Puro Para mi Oro Puro Es una bestia Saben O sea El Pikachu Regordetito Check Ok Restos Bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho Porque Ahí está Perfecto Adiós al viento Afín Dracovish Dracovish Ok Va a ser más rápido Ok Necesito esto Urgentemente Viento afín Tirado de Maldita A ver Hacia quien va Terremoto Para los dos Arcanine Eres grande Eres grande Arcanine Grande Perfecto La vallita Hermosa ¿Será Bandit? Para Mierda No No creo Que sea Bandit Tengo Que aplicar Aquí Algo Y ese Algo Va a ser Tirar Del Del Trick Room Porque ahorita Su equipo Es muchísimo Más rápido Que el mío Restos Es Scarf Espacio raro Y protección Digo mínimo Es Scarf Es Scarf Así que Si está Loqueado Si está Loqueado Si está Loqueado Listo A la mierda Su A la mierda Su viento Afín Pero de hecho ¿Saben qué? Si le hago Focus A Winsicott Dracovic No tiene Nada Invita A celebrar Halloween Añade Tipo Fantasma No me importa Que sea Tipo Fantasma La verdad No 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 Ya tiró Del Dynamax Así que Ya no puede Dynamaxizar Este Dracovic Togekiss Está Volando No le puede Hacer Absolutamente Nada Es perfecto Esto Listo No creo Que me vaya A cargar A los dos Pokés Pero como sea A Togekiss No lo puedes Tocar GG Ok bien Victoria Para casita Victoria Para casita Lo bueno De todo Esto ¿Saben? Es el tema De que Destrozamos El hecho De que Este Poké Fuese Más rápido No importa Ya Ya tiró Del Fue una Buena jugada Meter del espacio Raro Porque La ventaja Que tenía Sobre nosotros Era que Eres Grande Eres grande Hijo Eres muy Grande Esos dos Willowies Brutales Brutales No importa Ahí está Tarde o temprano Es Es Bello O bella No lo sé Bello O belle Y ustedes Ni yo Va a terminar Despertando Y ni siquiera Importa Porque el terremoto No es suficiente Para tumbarnos Aunque Aunque me pregunto ¿Por qué No se encerraría En Branquivocado Creo que Encerrarse En Branquivocado Era lo mejor Que podía Ser Toma Aquarius Un grande Por su Foto Eso Si Pero Bueno El Rotom Lo traje En realidad Por este Poké Aunque Con el Bola Sombra Tampoco Es que Viese También Metal Láser Era Especial Era Especial Ok O sea Me Descolocó Un poquito El tema De De sus Pokés Y tal Pero Porque no Era tal cual La variante Que esperaba Que fuera Obviamente Esta era Esta variante Es típica Muy obvio Pero bueno Sería todo Por este video Que espero Que les haya gustado Mucho Nos La rifamos A muerte Con el Pikachu Gordito Una maravilla Paralizó Absolutamente A todo Y eso La verdad Fue que Nos ayudó Infinitamente Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo puedan Apoyar a muerte Compartirlo Comentarlo Y suscribirse En dado caso De que no lo estén Aquí me despido Nos vemos Hasta dentro De muy pronto Con más y más Hasta pronto Y adiós